El IBEX 35 ha cedido posiciones este martes tras verse presionado por las caídas de Santander y Acerinox tras publicar sus resultados. El banco ganó 9.309 millones hasta septiembre y 3.250 millones en el tercer trimestre. En cuanto a Acerinox su beneficio cayó un 53% hasta septiembre y además anticipa debilidad para el cuarto trimestre. En el lado de las alzas una de las mejores ha sido Maffre que también ha anunciado resultados y ganó un 39% más. También ha subido Grifols gracias a un informe favorable de Berenberg. Asimismo hoy publican cuentas en España ENCE al cierre del mercado o Ferrovial. Atentos igualmente a Lufthansa, BP, Novartis o Adidas que han anunciado en Europa. En Estados Unidos el gran protagonista será el gigante tecnológico Alphabet que anunciará su estado contable al cierre.